Habló recién del Departamento de Aeronáutica. Usted trabajó allí durante mucho tiempo, incluso fue uno de los fundadores de este departamento, que se encarga de la lucha antigranizo en la provincia. ¿Qué análisis hace de los 10 años que lleva la lucha antigranizo bajo este esquema? Efectivamente, yo estuve a cargo del Departamento de Aeronáutica exactamente desde casi el 7 de febrero de 2005, la fecha en que se accidentó el avión antigranizo, el escuadrón lucha antigranizo, hasta el 7 de febrero del 2015, que al momento de cumplirse los 10 años en la gestión, decidí renunciar porque ya sentí que se había cumplido un ciclo. Y a la distancia, digamos, a varios meses de distancia de mi alejamiento, me siento muy orgulloso. Creo que el modelo de autogestión estatal que planteó el gobierno allí en 2005, bajo la gestión de la entonces ministra de Economía, Laura Montero, ese modelo de autogestión estatal fue posible, costó muchísimo implementarlo, es perfectible en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, pero que ha logrado consolidar para la aeronáutica oficial de Mendoza un baluarte importante. Mi perspectiva, ya no con la condicionalidad que puede representar ser parte de un sistema, sino con la tranquilidad y la objetividad y la autoridad moral de estar hablando desde afuera, es que la lucha antigranizo sirve, la modificación del tiempo atmosférico es una actividad, incluso a desarrollar muchísimo más en Mendoza y en el resto del país a través del concepto de la lluvia artificial, y que el grupo que tiene Mendoza en el departamento de aeronáutica, en el equipo de lucha antigranizo, pilotos, mecánicos y radaristas, es una elite muy poco reconocida, siempre cuestionada, pero que hay que aplaudir. Hay dos mitos, por ejemplo en La Rioja acusan a Mendoza de provocar que no haya lluvias por el sistema de lucha antigranizo, y el otro mito de los productores que cuando cae piedra a veces declaran que vieron a los aviones volando, pero que igualmente cayó piedra y que este sistema no sirve. Sí, y vos Santiago lo decís muy bien, son dos mitos, es decir, dos falacias, dos mentiras. La primera respecto de la desertificación, no tiene ningún respaldo objetivo, bajo ningún punto de vista ni científico, tampoco aquel que se queja de que escuchó los aviones y vio los aviones, cuando en realidad los aviones están auditados online por la sociedad, porque pueden verse los barridos de radar en vivo y en directo desde cualquier computadora, porque la red de radares de la provincia está a disposición de todos los usuarios en línea, es decir, que aquello que sentí el avión o dejé de sentirlo es fácilmente contrastable con una imagen que te está mostrando en dónde estaba, en qué momento y demás. De todas maneras, estas dos cosas, el potencial de utilización de los aviones y su capacidad de generar o no generar lluvia asociada al concepto de desertificación, nos lleva a un punto nucleico, que es el que hablamos cuando estamos hablando del potencial y realizado todavía de la lucha antigranizo. La lucha antigranizo en Mendoza, el sistema de modificación de tiempo atmosférico, todavía tiene que dar un gran paso adelante en cuanto a generación de lluvia artificial. ¿Se puede generar lluvia? Se puede generar perfectamente a través del sembrado de nubes con núcleos higroscópicos que difieren de los núcleos de glaciógenos precipitantes de la lucha antigranizo, es otro químico, pero el mecanismo es exactamente igual. Me refiero a la dinámica o la metodología de trabajo, es exactamente igual con algunas pequeñísimas variaciones. Y es interesantísimo esto, y lamentablemente no lo ha visto el gobierno de Mendoza en los últimos 10 años. Esa es la única oportunidad o posibilidad que tiene el Estado provincial, la provincia de Mendoza, la economía de Mendoza, de obtener más agua de aquella que aportan los glaciares. Nosotros, nuestros tres oasis productivos, están dependiendo históricamente de la época de los huarpes, de lo que escurre o deshielan los glaciares que cada vez están retrocediendo más por el calentamiento global. Uno lo escucha, pero ¿realmente está al alcance de la mano esta posibilidad o hace falta un desarrollo por detrás? No, no, está perfectamente al alcance de la mano, a punto tal que en el mundo la técnica de modificación de tiempo atmosférico se aplica en el 90% de los casos a generación de lluvia y en un 10% a la prevención del granizo. Si nosotros estamos en la excepción mundial y no hemos tenido la lucidez desde la alta conducción política de tomar la decisión de implementar esta tecnología para generar la lluvia, esto es perfectamente posible. En Estados Unidos se viene desarrollando a través de empresas privadas, es decir, entendamos que la ecuación económico-financiera entonces está completamente elucidada, resuelta. Para un sistema totalmente estatal esto no sería ningún inconveniente y le daría una legitimación más en la sociedad, un respaldo más frente al productor y además está decirlo, una utilidad más a los efectos de la economía de Mendoza. Es tiempo de recuperar la Mendoza que nos enorgullecía. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo, desde cada lugar que ocupamos, con vocación, trabajo y convicción podemos lograrlo. Recuperemos la Mendoza de espíritu.